El Renacimiento Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Desde que estaba en la escuela secundaria, Jim juzgaba su propia conducta, y probablemente la conducta de otros, por lo cual anunciaría más tarde su código de cosas que no se deben hacer. Luego, en su último año de la universidad, comienzo a ver que esto era contrario a las enseñanzas del apóstol Pablo. Peor aún, lo estaba apartando de un cierto porcentaje de los estudiantes a quienes habría podido conocer. Pablo dice Algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe, y solo comen verduras. El que come de todo, no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo, no debe condenar al que lo hace, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie, o que caiga, es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie, porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Con una nueva comprensión de estos principios, Jim desechó alguna de sus antiguas inhibiciones, que antes había considerado como requisitos previos para la santidad. No siempre aplicó bien la enseñanza de las escrituras. Sin embargo, llegó el momento en que lo reconoció, y se involucró en diversas actividades con una nueva libertad. Entre ellas, estaba en la competencia entre las clases que se graduarían en el 1949, y la que se graduaría en el 1950. El 19 de marzo escribió, El miércoles, aparte de ser el día centenario de los graduandos de 1949, también fue nuestro día anual a la inversa, en el cual las muchachas invitan a salir a los muchachos, les abren la puerta, y en general, se comportan como si fueran caballeros. Ellas estaban mucho más entusiasmadas que los hombres, con sus largas faldas con aro, mi niñaki, mucho encaje, y cabello recogido. Una de ellas me invitó a ir al partido de baloncesto, que se celebró entre los estudiantes y el profesorado. Fui a la casa de tío, y tomé prestados sus polainas, un sombrero de copa, un cuello duro con alas, una corbata de rollo negro, y luego me llevé una chaqueta de cola vestida trínsito Alberto, y un bastón. Todo un bastón de petimetre, con una cabeza de perro grabada, y recámara de pistola incorporada. Así resultó un personaje de estilo raro. Salimos gritando. Viva el 49, con mucho entusiasmo. Ni en mis sueños más extraños, me había imaginado que vería a todos en Wittown, desde el personal académico hasta el portero, tan llenos de buen humor. El profesorado representó en los tiempos de descanso del partido una parodia que nos dejó a todos impresionados. Lo extraño es que nunca había visto la escuela tan unida en mis cuatro años aquí. Recibí una corbata, junto con otros 20 fieles más, por haberme dejado crecer la barba durante tres semanas. El 26 de marzo, Jean escribió, Querida mamá, papá y familia, fue bueno recibir tus cartas esta semana. La tuya el lunes, mamá, y luego tu carta combinada con papá esta mañana. Además, gracias por los dos dólares y las estampillas. No tengo ni la más mínima idea de cuándo tendré la oportunidad de ordenar o clasificar las estampillas, pero de alguna manera haré un acopio de ellas. Silvia McAllister acaba de interrumpir esta carta, pasando por nuestra ventana de camino al lugar de los Jackson. No pude resistir la tentación de gritarle, en recuerdo de los viejos tiempos. Tía le invitó para el fin de semana, pero como ellos tienen una invitación para la noche, me ofrecí a llevarla esta noche al concierto de coro de la capilla. Todos los muchachos en la casa tienen pareja, y después que pase todo, vamos a venir aquí en busca de galletitas y helado. Cuatro de nosotros nos entusiasmamos y formamos un cuarteto de armónicas para entretener a la gente. Compré una armónica la semana pasada, en la calle Maxwell. Vi una alemana de doble lengüeta, casi nueva, a unos 50 dólares. Estaba menos de la mitad de precio que otra que vi en Cleveland, así que la compré enseguida. Hoy vi por primera vez que los capullos están comenzando a brotar. Está gris y lloviznando, pero hemos tenido dos cálidos días de primavera esta semana, y todo está a punto de florecer. Apenas diez días más de clases. Las actividades de los estudiantes del último año y el penúltimo año también están mostrando unos brotes de rivalidad, algo peligrosos. Cada una de las clases está decidida a darle un disgusto a la otra. Los del 49 mostraron tanto vigor como los estudiantes del penúltimo año, el año pasado, e hicieron una tarea tan excelente con los asuntos del día de centenario que la clase del 50 está amargada por los celos. Mis compañeros de cuarto están en el penúltimo año. Tuvieron una gran fiesta la otra noche y noté que vino con una hoja llena de canciones muy despectivas y crueles sobre los estudiantes de último año. Las luces de la casa se van apagando, el público queda en silencio y el telón se levanta para el primer acto. En una carta escrita cerca de una semana más tarde dice, el banquete del equipo de luchas mañana por la noche, es probable que pasemos un tiempo estupendo. Voy a recitar partes del asesinato de Dean Magroup y la incineración de Saint Magy, además de cantar algunas de las antiguas canciones con mi compañera del sur, Tex Carson. Ella tiene un ufulele, así que vamos a armonizar y hacer algunas imitaciones para entretener a los muchachos. Se puede estar seguro de que ponían a alguien a trabajar si muestra la más mínima tendencia a combinar audiencia, capacidad y mecedad. Lo que más me molesta de todo es que lo disfruto. Pablo exhorta. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. La libertad de Dean a la hora de participar en las actividades de clase hasta el punto de dejarse crecer la barba fue ofensiva, al menos para una de sus compañeras de estudios. Una mañana se le acercó una muchacha para decirle que ella consideraba su barba como una señal de vanidad. Toda la barba se fue por el tragante del lavabo a la mañana siguiente. Les escribí a sus padres. El diario continúa, 14 de abril. La compañía del grupo es tentadoramente divertida, pero esta noche me siento exaltado por la emoción que embarga mi alma. Nada malo, sencillamente, nada bueno tampoco. Absorto en los estudios con Robert Cerbe, con las antiguas canciones que siguen resonando en mis oídos un extraño lugar en esta alma mía. Pienso que es más un lugar que una persona. Resuena con todo lo que entra en ella, tanto si son los sublimes pensamientos sobre Cristo sentado en su trono como si son las frívolas rimas de algún poeta. El alma parece no importarle con qué está ocupada, sino sólo que se quiere mantener ocupada. Es pasiva en cuanto a las decisiones. Yo elijo, mi alma responde con una resonante riza, una emoción o una adoración pura. Es una herramienta, no una artesana y debe ser controlada. Es tan amoral como una cama, pero las camas pueden convertirse en lugares de actividades ilegítimas. Hijo de Dios, que purificas mi interior, que disiernes mi sentarme y mi levantarme. ¿Quieres santificar esta alma mía? La decisión es mía. ¿Dices? Sí, la decisión es mía. De una carta del 16 de abril. Fue a la altura de la altura del lago Michigan con un grupo de estudiantes del último año. Pasamos un buen rato, desearía no tener que haber ido a ninguna clase, pero no puedo limitarme a tener lazos de amistad con estos muchachos de Huita. Pocos de ellos entienden la vida incondicional para el Señor Jesús y con Él. En este momento desearía haber sabido cómo tratarlos. Parece que sólo me he logrado entender a mí mismo en esta primavera. Este fin de semana un grupo de estudiantes de último año vamos a Rockford para acampar en una de las granjas de muchachas, escribió el 10 de mayo. Saldremos el domingo por la noche y no asistiremos a clases el día lunes, así que parece que vamos a pasar un buen tiempo. Oro para poder ser de ayuda. Porque me pidieron que tuviera cargo los devocionales. Después el próximo fin de semana es el retiro. Saldremos en algún momento del viernes y regresaremos el lunes. Me pidieron que estuviera a cargo del servicio de la Santa Cena allí. Nunca he hecho algo así aquí. Por eso les pido que oren por mí. Pensé en todos ustedes ayer por la partida de Per y Colin. ya verán que se sentirán fortalecidos mamá y papá y el Señor sabe por qué. Es difícil saber cómo orar en tales circunstancias excepto para pedir que cada uno encuentre fortaleza en la bondad del Señor. Como escribe por mi amado. no temeré. El amor sabe hacer por él o por ella como hasta ahora. Quienes mi alma ama son amados por ti también. Parece que el mismo Señor debe hacer. Yo no puedo. No puedo ni siquiera orar adecuadamente por ustedes. Pero si Él los ha llamado, qué derecho tenemos de aún susurrar en el afecto de nuestra alma. ¿Para qué es de desperdicio? Y sin embargo, debemos aprender a orar por ellos. Dios nos conceda su gracia para aprender a batallar en intersección, primero para la edificación y la fortaleza de sus almas y después por aquellos a quienes la van a administrar. Pablo les escribe a los filipenses para decirles que, aunque ellos no estaban en cadenas ni en franca batalla con el enemigo, su fe si lo estaba, los exhorta a defender el Evangelio ya que se les ha dado no sólo para creer en Él sino también para sufrir por la causa de Cristo. Así que aprendamos a luchar juntos con ellos.